Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Martes de Superación, donde hablaré sobre algún libro en específico con la temática de superación personal, ventas, administración de tiempo, etc. Si quieren que les hable de algún libro en específico con esta temática, dejen sus comentarios y con gusto lo haré. También en este capítulo les hablaré de algunos libros que he comprado, pero todavía no comienzo a leer. Esto es por falta de tiempo o también a veces porque después de comprarlos voy perdiendo el interés por ellos, pero en fin, aquí les voy a nombrar algunos y si alguien que escuche este podcast ya leyó alguno, me gustaría saber sus comentarios al respecto del libro. El primero es un libro escrito por Bill Gates que se llama Los negocios en la era digital, cómo adaptar la tecnología informática para obtener el mayor beneficio. Este libro se publicó en marzo del 99, sinceramente solo lo compré por ver que escribía Bill Gates en esa época, pero me da mucha flojera comenzarlo. El siguiente es una biografía de Lee Yacocca, dice la apasionante historia del capitán de la industria automotriz. Este libro si lo comencé a leer hace un tiempo, pero como que le perdí rápidamente el interés y lo dejé. Este si quiero retomarlo porque es un personaje que se me hace muy interesante. Luego está el libro de Vendes o Vendes de Gran Cardón. Este es un best seller, pero no me he dado el tiempo de leerlo, espero en un futuro hacerlo. ¿Ustedes han escuchado algo de él? También otro que comencé, pero dejé sin terminar, es el ejecutivo eficaz de Peter Drucker. Este es todo un clásico en el mundo empresarial, pero también le perdí rápido el interés, la verdad no recuerdo por qué. Hay otro que no he comenzado, que es Pasión por la excelencia de Tom Peters y Nancy Austin. Se ve que está bueno, he leído buenas reseñas y comentarios de este, próximamente tendré que leerlo. Quiero aclarar que los que comencé a leer y no los terminé, no necesariamente sean malos libros, sino que a veces simplemente no es el momento adecuado. Si les gustaría, como les dije, que hablara de alguno de ellos, díganlo en los comentarios y con gusto se los presentaré con un resumen. Sirve que me doy el tiempo de leerlo. Pues entraremos de lleno con el libro que les presentaré en este capítulo y es el año en 12 semanas de los dos autores, Brian Moran y Michael Lennington. Este se publicó por primera vez en el año de 2013. Yo tengo la versión digital edición de 2020 de la editorial Taller del Éxito. Este ha sido un libro exitoso desde su primera publicación, ya que realmente revoluciona la forma de cómo se planean las metas y objetivos a futuro. Pero lo importante es que ese futuro no es a largo plazo, sino por lo contrario, es a muy corto plazo, específicamente a 12 semanas en las cuales se tiene que cumplir con las metas establecidas como si fuera un año. Esto me pareció interesante porque lo que plantean los autores del libro es que cuando divides el año en trimestres o cuatrimestres, por lo general, en el último lapso del año es cuando se pone uno las pilas y realmente en ese periodo se cumplen las metas y objetivos de todo el año. Muchas veces me ha pasado así, si no es que casi cada año o el último trimestre es el mejor de todo el año. Entonces, lo que ellos dicen es que no vas a dividir por trimestres el año, sino que ese trimestre representa un año como tal. Esto hace que cada semana y cada día cuenten para las metas que se propusieron para ese año de 12 semanas, así no dará oportunidad de relajarse. Se imaginan si el último trimestre del año es cuando por lo general se recupera todo lo atrasado y en este contexto, ¿qué pasará si desde el primer día del año no damos pauta para retrasar proyectos? Ya que la semana número 12 se ve realmente muy cerca, a diferencia de que el cuarto trimestre de un año sí está realmente lejos. Lo que plantean también los autores es que siempre se debe trabajar con un plan y esto trae tres beneficios que son los siguientes. Uno, reduce los errores. Dos, ahorra tiempo. Y tres, provee enfoque. Tu plan debe comenzar con identificar tus metas generales para las 12 semanas. La meta es la definición del éxito durante ese periodo. Estas 12 semanas son suficientes para hacer lo que se planea, pero tan cortas como para generar y mantener cierto grado de urgencia. El plan semanal es una herramienta poderosa que traduce tu plan de 12 semanas en acciones diarias y semanales. Es el instrumento que organiza y le da enfoque a tu semana y se convierte en tu plan de juego semanal. Un consejo muy importante que te dan los autores es el siguiente. Los primeros 5 minutos de cada día deberías usarlos para revisar tu plan semanal a fin de planear las actividades de ese día. Nos comentan que escribir un plan efectivo de 12 semanas es clave para lograr grandes metas en ese periodo. Sin embargo, este debe definir las acciones que necesitas implementar en cada una de ellas. Para alcanzar tu meta, un buen plan comienza con una buena meta. Hay 5 criterios que te ayudarán a diseñar mejores planes de 12 semanas cuando estás escribiendo metas y tácticas. El criterio número 1, haz que sean específicas y medibles. Asegúrate de cuantificar y calificar como consideras que has tenido éxito en cada meta y o táctica. ¿Cuántas llamadas harás? ¿Cuántas libras vas a perder? ¿Cuánta distancia vas a correr? ¿Cuántos ingresos vas a obtener? Cuanto más específico seas, mucho mejor. El criterio número 2, exprésalas en términos positivos. Concéntrate en lo que quieres que suceda y enfócate en que sea positivo. Por ejemplo, en lugar de concentrarte en una tasa de error del 2%, enfócate en una tasa de precisión del 98%. El criterio número 3, asegúrate que sean realistas. Si puedes alcanzar las metas sin hacer nada diferente, entonces es probable que necesites estirarte más. Si es imposible, entonces redúcela un poco. Si nunca en la vida has pedido un referido de negocios, una táctica como pedir referidos en cada interacción con clientes sería un objetivo muy distante. Una más realista vendría siendo pedir un referido en por lo menos una reunión por semana. El criterio número 4, asigna una rendición de cuentas. Esto aplica a personas que están haciendo sus ejecuciones como parte de un equipo. La reunión de cuentas individual para cada meta y táctica resulta ser crítica. El desafío de todos es el desafío de nadie. Y por último, el criterio número 5, es ten un plazo. Nada te motiva más que una fecha límite para comenzar a hacer las cosas. Asegúrate de incluir una fecha en la que la meta sea alcanzable o en que la táctica sea ejecutable. Después de que vas a iniciar tu año de 12 semanas, que ya tienes tu plan de acción y tus metas, es importante que sepas que cuentas con una semana adicional. Esta es la semana número 13. Esta te servirá en caso de que te falle algo por completar. Toma unos días de esta para concluir lo pendiente. También te servirá para planear las siguientes 12 semanas. Yo desde que comencé a aplicar este método me gusta llamarla la semana 0 porque es cuando yo hago planes de acción y me pongo metas. También a veces en esta semana me tomo unos días de descanso. Así es que ya depende de ti el uso que le quieras dar. Incluso por qué no tomarla como vacaciones, como premio de haber cumplido las metas que se pusieron para las 12 semanas que acaban de terminar. Este libro en sí es un manual de acción para implementar el método. Es muy recomendable que compren el libro. Es muy económico en la versión digital y también en físico. Ya que aquí en unos cuantos minutos resumimos todo el libro, en él se encontrarán mucho material valioso para poner en práctica. Es un libro para leerlo también una y otra vez y tenerlo siempre a la mano porque siempre podrás encontrar cosas nuevas que te apliquen a la vida diaria. No solo en el trabajo, es muy importante que también lo puedas aplicar en tu vida personal. Específicamente si aplicas las técnicas de las 12 semanas, por ejemplo para ponerte en forma o para una dieta, es buenísimo. Yo lo aplico también con la cuestión del ejercicio, el entrenamiento, lo tengo en un plan de 12 semanas. Bueno, pues con esto cierro el tema del libro de las 12 semanas. Espero ver en los comentarios qué les pareció este pequeño resumen. Quisiera saber si van a aplicar el método del año de 12 semanas. Para terminar con este capítulo, les comento que se publicará este podcast cada dos semanas. Espero que con el tiempo pueda presentarlo cada semana, pero ahorita me sería imposible. Pues nos vemos en un siguiente martes de superación personal. Y les habló Gabriel Ortiz. Hasta luego. Gracias por ver el video.